¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo una receta de unos bollitos dulces, es pan, y vamos a empezar a hacer nuestro prefermento. Yo tengo aquí 100 mililitros de leche con un sobre de levadura seca, que son 11 gramos. Le vamos a agregar una cucharada de azúcar y dos cucharadas de harina. Y vamos a dejar que fermente nuestra levadura, mientras tanto vamos a agregar en nuestra batidora nuestra harina. Vamos a agregarle huevo, un poco de miel y vamos a agregarle esencia de vainilla y azúcar. Recuerden que las cantidades se las dejo en la cajita de información. Y una vez que ya fermentó nuestra levadura, o que ya subió, vamos a agregarse a nuestra mezcla de harina. Y nos la vamos a llevar a batir o a mezclar con la batidora, el gancho, hasta que se vea así de esta manera nuestra masa. Y por último le vamos a agregar mantequilla a temperatura ambiente y la vamos a volver a mezclar o a amasar hasta que se incorpore muy muy bien toda nuestra mantequilla. Y nos quede así de esta manera, que ya no se pegue en los laterales del bowl. Y una vez que lo tenemos así, vamos a darle una pequeña amasada. Vean que bonita masa, no se pega para nada, no necesita más harina. También la pueden hacer a mano sin problema. Y nos la vamos a llevar a que doble su tamaño, por lo menos una hora. Vean, así es como nos queda, que bonita masa. Y una vez que ya la tenemos así, vamos a porcionar nuestra masa. Y ya va a depender del tamaño que quieran sus bollitos. Yo en este caso la porcioné en porciones de 42 gramos cada una y las llevé a que doblaran su tamaño otra vez. Y una vez que ya doblaron su tamaño, las barnizo con huevo, un huevo con un poquito de leche y las decoro con azúcar. Si ustedes quisieran omitir el azúcar, la pueden hacer, pero se las recomiendo, se ven muy bonitas. Y nos la vamos a llevar a nuestro horno a 180 grados, por alrededor de 20 a 25 minutos. Hasta que vean que ya formó pie, que ya está muy doradita la base. Y vean, así es como nos quedan. Y los vamos a dejar enfriar completamente. Y una vez que ya estén bien fríos, yo los voy a partir a la mitad. No completamente, le dejo un espacio sin partir al final para poderlos rellenar. Los pueden rellenar de lo que ustedes quieran, pero yo en este caso los voy a rellenar de crema diplomat. Es crema diplomat y le agregué un poquito de grenetina para que mantenga su forma más tiempo. Y vean que bonitos nos quedan. Saben riquísimos, recién hechecitos, súper suavecitos y esponjosos. Y se los recomiendo muchísimo para emprendimiento. Vean, así es como yo los vendo. Y muchas gracias por verme y nos vemos en otro video. Adiós.